¿Cómo va todo? Los amiguitos de Rip en serio dañaron todo. Le tomará a Rey meses reparado. ¿Por qué a él? Pues pensé que Sara nos llevaría de vuelta. Es desafortunado considerando que me voy a quedar a bordo. ¿Qué? Te presioné en nuestro primer viaje. Yo forcé esta vida para ti. No puedo pedirte que la dejes ahora. Pero, ¿y tu vida y tu familia? Y volveré al nacimiento de mi nieto en cuanto a mi familia. También está en esta nave. Sí, sí. Nombre a Maya G. Alter ego pixel. Oye, ¿estás bien? Se nota que estás bien cuando ves archivos de tu ex. Sí, se lo pensaba. ¿Sobre ella? Sí, sobre ella. Y este lugar. Extraño la nave. Sí, claro que sí. Es tu hogar. Y ella volvió a su hogar. Si es feliz, yo soy feliz. ¿Está feliz, no? Sí. Pero claro. San Bessie, 1942. ¡Esta es la aldea! ¡Fuera de mi camino, mujer! Justo. Les iba a decir eso. Tenemos negocios aquí. Si cree que robar y abusar son negocios, San Bessie está bajo mi protección. ¡Mátenla! ¡No! 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 ¡No, por favor no! ¡No! 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 ¡Ah!